Hola que tal queridos amigos, bienvenidos a Castillo Sport, la federación ecuatoriana define el valor de entradas para ver a la tri lanzando el sistema de fan bronce, plata y oro, la ecua fútbol arranca este martes con la venta de boletos para el ecuador versus uruguay por la segunda fecha de eliminatorias, terminó la larga espera este martes de manera oficial la federación ecuatoriana de fútbol dio a conocer los valores para el ecuador versus uruguay del próximo martes a las 4 de la tarde en el estadio rodrigo paz lanzando un peculiar sistema de venta de entradas con prioridad de compra, después de que quedara eliminada en fase de grupos de la copa del mundo catar 2022 con gustavo alfaro como director técnico la selección nacional de mayores debutará este jueves en las eliminatorias al mundial 2026 enfrentando a argentina en buenos aires y después de medirse con la albiceleste leonel messi campeona del mundo la tricolor chocará contra uruguay en el estadio rodrigo paz delgado de liga deportiva universitaria el próximo martes 12 de septiembre por la segunda fecha de la jornada de las eliminatorias pues este martes de manera oficial la ecua fútbol dio a conocer los valores de las entradas para el ecuador versus uruguay que van desde los 35 dólares hasta los 150 para el público en general lanzando a la vez el sistema fan bronce plata y oro para poder adquirirlas como podemos ver en la imagen ahí tenemos los precios tipo de entrada el pvp el pv bronce y el descuento que va a tener cada una el hincha fan registrado en portal comprará sus entradas a precio lista de los partidos de local de las eliminatorias una vez sucedidas las ventas de prioridad el fan de feb bronce que tiene un valor de 50 dólares tiene prioridad para la compra de tickets para los partidos de local de las eliminatorias también podrá comprar las entradas a precio descontado del 25 por ciento tiene que tiene un carnet de fan bronce junto a un kit de bienvenida y quien tendrá prioridad por la compra de dos entradas para los partidos de copa américa 2024 y el mundial de 2026 el fan feb plata tiene un valor de 960 masiva válido hasta julio del 2026 incluye una tribuna para los partidos de local de las eliminatorias prioridad de compra de una entrada para los partidos de copa américa 2024 y mundial 2026 también va a tener un carnet de feb plata junto a un kit de bienvenida va a tener la posibilidad de liberar revender su ticket comprado a través de sistemas de fanfeb punto com participación en sorteos y experiencias exclusivas va a tener newsletter y acceso a contenidos exclusivos y va a tener también un stock ilimitado el fanfeb oro va a tener un valor de 1500 masiva incluido hasta julio del 2026 incluye un palco para los partidos de local de las eliminatorias garantía de compra de entradas para los partidos de copa américa 2024 y mundial 2026 carnet de fanfeb oro junto a un kit de bienvenida posibilidades de liberar revender su ticket comprado a través de sistemas como fanfeb punto com y participación en los sorteos y experiencias exclusivas que les ha parecido este sistema de ventas que les ha parecido los valores ya desean comprar comenten aquí abajo si esperan una victoria ecuatoriana para inaugurar las eliminatorias del local gracias por tu visita y no olvides suscribirte